Otra de las novedades que se habían revelado en la Legocon fue con respecto a la serie número 23 de minifiguras de Lego. En ese momento hoy hemos tenido un vistazo a 3 de esta serie, por lo que tuve que esperar un poquito de tiempo para que se revele todas las minifiguras restantes. Pero en el día de hoy, Lego nos reveló la línea completa de esta nueva serie de minifiguras, así que en este video vamos a analizar cada minifigura. Sin nada más que agregar, vamos a comenzar con este video. Su número de serie sería el 71034, con un precio de 4,99 dólares y euros, y va a estar disponible el 1 de septiembre. Y bueno, durante el evento como les comentaba, se habían revelado 3 minifiguras de esta serie. Y ya que tenemos toda la línea completa, vamos a analizar cada minifigura a detalle. Por lo visto vuelve el tema de los disfraces. Así que bueno, una vez aclarado todo esto en la introducción, vamos a analizar cada minifigura. Y bueno, que mejor que comenzar con el cascanueces. Y bueno, por lo visto viene con un molde exclusivo, por así decirlo, de este sombrero que viene acoplado en la misma pieza de la parte del pelo. Vemos que viene con una impresión de rostro con los bigotitos y la barbita. La parte del torso que está bastante llamativa, con todos los diseños y todo eso. La parte de las piernas también. Y en cuanto a accesorios, viene esta espada en color dorado. Y esta especie como de pequeña nuez. Al principio pensé que era una moneda, pero no. Acá viendo la más detalle, es una pequeña nuez. Continuamos con el hada de azúcar. Y bueno, por lo visto es una pequeña niña que está haciendo como un trajecito de un hada en color rosado. Vemos también que viene con estos accesorios, ¿no? De las alas ahí un poquito traslúcidas que vienen con algunos diseños. En la parte del torso que también tienen algunos pequeños grabaditos. Una pieza de una pollera. Y después también como accesorio sería esta pequeña coronita que está en la parte del pelo. Una cosa que quiero comentar así a modo general. Que tanto en la impresión del rostro como en las piernas. Vienen con estos pequeños caramelitos. Estos pequeños dulcecitos o chispitas que están ahí como, no sé, como decoración. Hablando de decoración, viene este accesorio de un bastón de caramelo. Seguimos con el traje del dragón verde. Y bueno, la verdad que acá no tengo mucho para decir. Ya que en cuanto a lo que sería la minificura como tal, ya se había visto. Creo que el dragón estaba en color rojo. Y acá vuelve el tema de este traje, pero en color verde. Por eso les digo, no hay mucho que comentar. Porque tanto la que sería la cabeza del dragón, como las alas y el torso. Sí es verdad que tienen algunos detalles como de pequeñas escamas. O las garras, o las alas como tal. Pero después por todo lo demás, no podría llamar mucho la atención. Si querés tener un tema de variantes en cuanto a dragones, este podría ser una opción. La siguiente minifigura sería el muñeco de nieve. Vemos de que viene con la parte de lo que sea la cabeza. Que viene con lo que sea el diseño de la nariz con una zanahoria. Y después unos pequeños circulitos para hacer el tema de la boca. En la parte de arriba viene un gran sombrero en color negro. Después también viene con una bufanda en color rojo. Y en la parte del torso también tiene unos pequeños botoncitos. En cuanto a accesorio, es esta pequeña escoba que supongo que debe ser para barrer el tema de la nieve. Creo que la minifigura, el único cambio que le haría sería en la parte de los brazos. Que le cambiaría lo que sería el color a ser un tono más marrón. Por el tema de las ramas para los bracitos. Una de las minifiguras que se habían revelado en la Legocon fue la que les voy a comentar a continuación. Que es el traje de reno. Y bueno, por lo visto viene con una impresión de torso, con lo que sea la parte del animal y todo eso. Con este collar con un pequeño cascabel. Y la parte de lo que sea la cabeza es un molde que viene con lo que sea las orejitas, la nariz y la parte de los cuernitos. También viene en cuanto a accesorio, es este regalo, ¿no? Que adentro por lo visto sería una galleta de jengibre en forma de corazón. Que viene también con unos pequeños detallitos. Pero acá lo más importante y lo más llamativo es la expresión que tiene la niña dentro del traje. Miren esa felicidad que tiene esa niña. Siguiendo con esta temática navideña, tenemos el elfo navideño. Y bueno, por lo visto podría llegar a ser una minifigura muy buscada por los coleccionistas. Ya que viene con un accesorio muy particular. Pero bueno, en cuanto a lo que sería la minifigura, vemos de que viene con los colores clásicos, ¿no? De un elfo navideño en color verde, con el tema del cinturón. La parte ahí de arriba en color rojo con algunos tonos en dorado o amarillo. Y después vemos de que viene este pequeño sombrerito con las orejitas y las trencitas ahí de la niña. Y como les comentaba, este accesorio de esta esfera de nieve. Que adentro viene una pequeña pieza de una casa. Así que es un accesorio que puede llamar bastante la atención. La siguiente minifigura sería el traje de un pavo. Un accesorio o una minifigura que puede hacer alusión a esa tradición muy típica de Estados Unidos. Y bueno, por lo visto viene con una impresión ahí con el tema de las plumas, con las alitas y todo eso. La parte de la pieza, ¿no? En lo que sea la cola. Y después también en la parte de lo que sea la cabeza, que es un molde en color rojo. Con lo que sea los ojos en color azul. Y después, por lo visto, en la parte de arriba viene con unas pequeñas plumitas. O como un pequeño detalle ahí en la parte de arriba. Y en la parte de lo que sería la cintura, viene con esta pieza rara que habíamos visto anteriormente con otras minifiguras. Y en cuanto a accesorio, sería una calabaza, ¿sí? Más o menos para que dé como decoración. Otra de las minifiguras que tuvimos un pequeño teaser en la Legocon fue el traje de robot de cartón. Esta minifigura, en lo personal, es una de las que me llamó completamente la atención cuando se había revelado. Y bueno, vemos de que viene con un molde, lo que sea para la cabeza y con la parte del torso. Que viene con muchísimos detalles de tornillos, de ojos, de la parte de la boca. Un medidor en la parte del torso. Y después también seguimos con algunos detalles como si fuera de cinta adhesiva en la parte de lo que sea la cintura. En cuanto a accesorio, vemos de que viene con este panel de control. Y con un accesorio de una tijera. Ideando de que todo esto es de forma casera. La siguiente minifigura también está dentro de mi lista de las que me llamó la atención. Y qué mejor que un traje de pochoclos o de palomitas de maíz. Esto haciendo alusión al tema del cine y todo eso. Que es una cosa que me apasiona muchísimo. Y seguramente algunos de ustedes también. Y bueno, vemos de que es un niño, ¿no? Con un traje de este recipiente, ¿no? Con palomitas de maíz. Y en la parte de lo que sería la impresión de torso. Viene con lo que sería un logo que dice Popcorn. Y una de las cosas que debo comentar que no se vio con otras minifiguras. Y es que en la parte de las piernas viene con estas piezas móviles. Para las pequeñas minifiguras que sean el tema de niños. Creo que es una de las cosas que no se implementó en otras minifiguras. Pero como que en algunas sí la podemos ver. Y bueno, ya estamos pasando a las últimas tres minifiguras. Pero continuamos con el traje de lobo. Y bueno, la verdad que así a modo general. Como que me hace acordar a ese lobo que vimos por ejemplo en Caperucita Roja. Más o menos. Ya que viene con este molde que es lo que sea para la cabeza. Con lo que sea los dientes, el hocico, las orejas. La parte de lo que sería el pelaje y todo eso. Y después en la parte de lo que sería la impresión de torso. Vemos que viene con este pequeño jardinerito. Y después vemos también en la parte de lo que sería las piernas. Que está como rasgado, ¿no? Por así decirlo, esta pequeña vestimenta. Atrás vemos que viene con la típica pieza de una colita de un lobo. Y en cuanto a accesorio, es una bolsa. Pero ojo. Acá vemos de que viene con algunas impresiones en la bolsa. La penúltima minifigura es la que tuvimos un primer vistazo en la Legocon. Que es el capitán del ferry. Bueno, vemos un poquito el tema de la minifigura. Que viene con esta impresión de torso. Con un traje en color azul marino. Con algunos detalles en la parte de los brazos. Los guantes, la corbata y todo eso. También en la parte de arriba viene este sombrero típico, ¿no? De estos capitanes. Que viene con el logo de un ancla. Con lo que sea los diseños ahí en negro. Con dorado y blanco y todo eso. Y la parte de lo que sea el rostro con los bigotitos. La barbita y todo eso. En cuanto a accesorio. Es este barco. Que más o menos viendo por el tema de los colores. Y el diseño a modo general. Me hace acordar mucho al Titanic. No sé ustedes. Pero creo que tiene como que el ego nos quiso hacer alguna referencia. Hablando también un poquito en cuanto a referencias. Estuve viendo de que muchos fanáticos encontraron un cierto parecido. Esta minifigura con el capitán real del evento del Titanic. Que fue Edward Smith. Seguramente en pantalla le voy a poner una imagen. Pero es como que no sé ustedes. Quiero conocer un poquito sus comentarios. Pero hay cierta similitud. Y bueno, pasamos con la última minifigura. Que es este caballero del castillo amarillo. Bueno, pasando al tema de la minifigura. Vemos de que viene con esta típica armadura. Que ya hemos visto con otras minifiguras. Con la parte de lo que sería el casco ahí en color dorado. Con la parte de lo que sería las plumas ahí en color rosado. La parte del torso. Que viene con un logo de un escudo. Que eso es lo que quiero comentarles al final. Y en cuanto a accesorios. Vemos de que viene el mismo dibujo. Pero con un escudo. Y después también tenemos este típico caballo de juguete. Que suelen utilizarlo mucho los niños. Que viene con este molde. Lo que sería para la cabecita. Y un pequeño palito en color rojo. No sé ustedes. Pero les quiero hacer un pequeño recordatorio. Por lo visto. Este mismo logo aparece en el set. Que tuvimos recientemente. Que es el castillo por los 90 años de Lego. En un momento vemos este mismo diseño. Con este escudo y todo eso. El mismo dibujo. También quiero conocer un poquito sus comentarios. Y bueno gente. Con esto concluimos. Con este nuevo video. Analizando las minifiguras. Que vendrían en la serie número 23. Ahora quiero conocer un poquito sus comentarios. En cuanto a las diferentes minifiguras. Los diseños. Los accesorios. También un poquito de cual minifigura. Fueron las que más les llamaron la atención. Su propia lista me la pueden dejar en los comentarios. Les vuelvo a recalcar. De que esta nueva serie de minifiguras. Va a estar disponible en septiembre. Igual les voy a dejar un link en la descripción. Para que puedan ver cada minifigura a detalle. Sin nada más que agregar. Dejen un muy buen like. Síganme en las redes sociales. Que les dejo como siempre en la descripción. Y en pantalla final. Les voy a dejar otros videos. En la que analizo otras series de minifiguras. Sin nada más que agregar. Me despido. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!